La gran triunfadora de la noche Todas las personas que han hecho las campañas por las que nos dan el premio Y también es una confirmación de que una agencia independiente También puede estar en el pelotón de cabeza de la creatividad en España y en Iberoamérica Probablemente de las campañas por las que os habéis sido reconocidos Destacan un poco los trabajos de Caja Madrid Y sobre todo el monumento al cáncer de la vacuna contra el cáncer de útero Que se ha quedado casi también a un tris del sol de platino Comentanos un poquito de cada trabajo Bueno, son muy distintos Yo diría que el monumento es una campaña que nos ha encantado hacer Y que llevamos un año y medio casi trabajando en él Fue muy complicado conseguir que todos los planetas se alinearan para que fuera posible El trabajo de Caja Madrid es un trabajo para productos financieros que siempre son muy duros La verdad es que la marca, la gente de Caja Madrid ha decidido apostar por una línea de comunicación Pues muy valiente y bueno, y muy de ponerse en el lugar de la gente Que siempre pues es muy inteligente por otro lado Y después hay otro trabajo que también nos ha dado muchas alegrías Que es el de Puntomatic, el de ellos también pueden Que ahí Persán tuvo el valor de dedicar todo su presupuesto publicitario a luchar por una causa social Que eso no se ve mucho O sea que esos y más trabajos A mí me encantan todos los trabajos que hemos traído, la verdad Y fuera de Shackleton, ¿con qué te quedas de este festival? Pues yo creo que con lo de Freixenet A mí la verdad es que me ha decepcionado que no fuera el sol de platino Me ha gustado mucho el trabajo que lo ha ganado Pero me parece que el trabajo de Freixenet es maravilloso Y nos enseña un montón de cosas nuevas Me parece lo más nuevo que hemos visto Muchas gracias Pablo A vosotros